Abre a su domingo y calla y yo sin saber Señal que ya ando chica, ahora si no me hice Abre a su domingo y calla y yo sin saber Cuando llegamos acá, para nosotros era el gran desafío de entender cómo vivía la familia rural. No lo conocíamos, muchos de nosotros no habían tenido jamás la experiencia de venir a conocer de qué se trataba el día a día. Principalmente entender cómo lograban abastecerse de cosas, es algo que para nosotros es demasiado intuitivo, simple, fácil de acceder. Acá tenía una complejidad mucho mayor. Entonces tuvimos la suerte de poder conocer a las familias, a gran parte de la comunidad. Era negrita y era una tapera. El primero, primero que vino era el mayor de aquí, el papá de La Celia, de La Juana, el abuelo de La Juana. Y se petinaron ellos. Él era el primero, después de ellos vinimos nosotros. Y ahí se han acoplado ya las señoras porque ya agarraban un hijo mío y otro, y se amontonaron ya. Y así que así con eso vivíamos gracias a Dios. Tengo 45 años. Y lo que estábamos casados hace 25 años. Viví primeramente aquí. Después del tema de trabajo, mi papá sale a trabajar, por ejemplo, en los obrajes, que antes se hacían obrajes, y acostumbraba a la gente a ir con familia y todo. Plantaban un rancho, un rancho, y nos tenían a todos. O sea, iba para un lado, para otro, hasta en Huichacatina, para acá, para... Cerca de bandera, bandera bajada, todo eso, mojando hasta aquí de ahí. Yo aquí cuando venía, tenía 9 años. Mi papá iba para un lado, para otro, para otro, para otro. Él era de Campogallo, y yo de Montequellón, nací de aquí, de Montequellón, nací de aquí. Trabajaba en postes. Hacían postes, cortaban leña, para carbón. Ahí sabían ser los hornos, a donde él trabajaba haciendo carbón. Y yo así, ¿qué haces? Y después dejó el carbón, ya cuando no trabajaban en eso, empezó a trabajar postes. Así que así, mi hija. Están mis cuatro hijos, dos mujeres, dos varones, que son solteros. Ya están mis esposas y yo. Seis. Seis. Pero mis hijos, los que se han casado, viven aquí con hijos. Teníamos... ¿Cómo sustentarnos? Porque antes éramos pobre, pobre, pobre nosotros. Teníamos una silla, no teníamos una mesa. Después mi esposo empezó a trabajar, a trabajar. Cuando veníamos nosotros acá, empezamos a agrandar. Mi esposo, cada vez que mataba dos, tres chanchos, era para la harina, la azúcar, la hierba. Y la comida para los chicos. Después, mi esposo salió a trabajar, yo me quedaba acá con los chicos. Yo empezaba a poner trampas para conejos, con eso vivíamos, está creando mi esposo. Trapeábamos conejos, conejos vivíamos, comíamos. ¿Viste? Y así empecé a criar a mis hijos. Un caca se me la ha roto, y así no me hice. Se me quedando mamá, y así no me hice. Había sido domingo y chalda, y así no me cifraré. Pobre mi caballo mayo, agua no quiere comer. El pato no quiere comer. El problema del agua era un problema muchísimo más amplio que hacer un pozo, que pensar en la lluvia también era, bueno, cómo se abastece agua una comunidad. Primero y principal tema del agua. Tema del agua. Eso era lo primordial, que era un sufrimiento grandísimo. Llegaba junio, julio, no había agua. Para nada. Pero de ahí, por ejemplo, si terminaba esa agua, teníamos que recurrir a Castaño, a 15 kilómetros. Con un tacho de esos, cargaron un carro, traer. Entonces nosotros, cuando faltábamos el agua aquí, era el único pozo que tenía agua. Cargábamos los chicos, los tachos, en el carro, y íbamos a lavar ahí. Se pasaba el día para ahí. Y era una vez por semana, bueno, sabíamos ir a lavar. Lo que más necesita aquí es el camino y el agua, que es más importante para este lugar. Porque los caminos, tenemos, gracias a Dios, luz, tenemos, porque tenemos no hasta como tenemos los grupos de etrógeno. Y si no tenemos lámpara, tenemos la luna. Así que, pero lo más necesario en este lugar sería el camino, el agua, que uno necesita, viste, hacer unos aljibes grandes y tener, poner en dos casas que haya un aljib en el medio, que se reparta en el agua. Dame, voy a descansar, así no va a ser. La Italia se chupaba, así no va a ser. Había sido dominical. Y esa imagen tan gráfica de una persona de un lado, otra del otro y el puente en el medio, separándolos, era, fue algo que nos invitó a participar de ese proyecto, de remodelar ese puente, mejorarlo y tratar, bueno, de que no solo el agua llegue, sino que también pueda, pueda haber, esa comunidad pueda intercambiar, pueda estar conectada al resto de las poblaciones. Bueno, con este puente es algo tan esperado desde hace años, un puente que une y caño con coloniador Añatuya, un puente que ahora, gracias a Dios y al esfuerzo de la gente y de ustedes que han venido desde tan lejos a cambio de nada, ¿no es cierto? va a haber un puente donde ya nunca más vamos a tener ese problema. Lo interesante es que con el pasar, con el avance del proyecto, nos fuimos uniendo, nos fuimos convocando, fuimos empezando a cumplir etapas y cumplir esas etapas nos hizo confiar los unos en los otros y eso hizo que este proyecto llegara a su fin. Bueno, así un poco, viste, costó desde un principio para afirmar a la gente, a la comunidad porque casi no quería llegarse la gente, un poco descreída por todas las cosas que venían sucediendo, viste, de promesas que eran incumplidas, o sea que la gente venía medio esquivando allá ese todo tipo de cosas y bueno y de a poco se fueron arrimando a medida que se iba haciendo la obra y bueno al último terminamos bien, yo creo que ya esto es como un emprendimiento y bueno el día de mañana si se quiere hacer algún proyecto ya va a ser distinta la cosa porque ya se hizo dos obras, viste, entonces yo en ese sentido soy optimista, yo creo que ha cambiado mucho la mentalidad de la gente porque también me llena de orgullo que otras comunidades que están necesitando también ustedes sigan haciendo cosas por otra gente viste que uno no debe ser egoísta decir bueno ya lo mío está hecho lo demás y yo veo que ustedes ya andan en otro lado haciendo otras cosas en beneficio de la gente y eso es lindo a mí me emociona mucho saber que ustedes sigan trabajando y bueno ahora lo único que están cambiando son estos que están trabajando la gente aquí y bueno y digamos así nomás y ahora no ahora gracias a Dios tiene un montón de ayuda pero hoy como yo le decía a Adán por ejemplo hoy creo que estamos más que felices tranquilos por tener agua principalmente tener agua o sea ustedes ven que antes yo les cuento que había dos casitas hoy somos diez familias después son otros apellidos pero bueno como te digo aquí sea como sea si vive con una familia o sea nos damos la mano uno a los otro o sea nosotros por ejemplo nada más que nos divide es el apellido pero bueno nos necesitamos por ejemplo hoy nos juntamos llamamos hablamos y nos ayudamos o sea para mí el sentido de vivir así creo que es muy lindo porque si no tenemos que andar con el perro y el gato peleándonos para acá para allá creo que nunca y hoy por hoy como te digo se consigue todas estas cosas ¿por qué? porque es una comunidad unida y nos vamos tirando para un lado para el otro